Han venido unos gitano Me la arrancaba, me la quitaba Vinieron unos gitano y llamaron a mi puerta Querían hablar conmigo, enseguida me di cuenta Que es lo que quería, era mi frutuosa Que es lo que quería, era mi Vanessa Que dolor tendrá en el alma cuando pierde a una niña Con la fatiga que pasa, patria la que fatiga Han venido unos gitano, han venido a pedir a mi niña Ella me miró en la cara y de noche se murió Mi Vanessa de mi sangre me la arrancaba, me la quitaba Pa' todavía Me la arrancaba, me la quitaba, pa' todavía Que pena me entró en mi cuerpo cuando me dijo gitano Que yo le diera a mi niña Se me partió el corazón, se me partió el corazón Cuando a mi me estaba hablando Que dolor tendrá en el alma cuando pierde a una niña Con la fatiga que pasa, patria la que fatiga Han venido unos gitano, han venido a pedir a mi niña Ella me miró en la cara y de noche se murió Mi Vanessa de mi sangre me la arrancaba, me la quitaba, pa' todavía Me la arrancaba, me la quitaba, pa' todavía Han venido unos gitano, han venido a pedir a mi niña Ella me miró en la cara y de noche se murió Mi Vanessa de mi sangre me la arrancaba, me la quitaba, pa' todavía Me la arrancaba, me la quitaba, pa' todavía Han venido unos gitano, han venido a pedir a mi niña Ella me miró en la cara y de noche se murió Mi Vanessa de mi sangre me la arrancaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!